Y hablando de democracia y de líneas que se habían cruzado, ayer conocimos una propuesta para el Parlamento Vasco en la que Bildu decía que yo era persona non grata en el País Vasco. En lo que a mí respecta, sinceramente, me da igual. Yo no soy una persona importante para ir o no ir al País Vasco, que por supuesto voy a seguir yendo. El problema es que es un símbolo de lo que lleva pasando demasiadas décadas en el País Vasco, porque hay niños que no son gratos por ser hijos de guardias civiles, hay funcionarios que no son gratos en la plaza convocada porque no hablan la lengua cooficial y hay familias que no son gratas y tienen que irse del País Vasco porque no comulgan con el nacionalismo excluyente. Creo que es un problema de una enfermedad social si alguien piensa que no puede visitar una comunidad autónoma por tener una ideología o por defender la libertad. Y lo digo verdaderamente con tristeza y sobre todo con preocupación de que ese partido, Bildu, haya sido imprescindible para llevar al gobierno de Navarra al Partido Socialista. Yo creo que nadie podemos dormir tranquilos si Bildu tiene una posición relevante en la política española. Y creo que es hora para que todos los partidos constitucionalistas, e incluyo al Partido Socialista, hagamos una reflexión de que en democracia no todo es asumible y que un partido que nos quiere echar de una parte tan bonita de España, tan importante como el País Vasco a algunos, o que no ha condenado los 800 asesinatos de la banda terrorista ETA, no puede ser un socio ni en Navarra, ni en el País Vasco ni en ningún sitio.